El cardenal Antonio Cañizares asegura que todavía hay muchos cambios del concilio Vaticano II en la liturgia que hay que llevar a la práctica. En su opinión, si los cambios se aplican con fidelidad, no provocarían la desconfianza de los sectores tradicionalistas, ni siquiera de los seguidores de Marcel Lefebvre. Incluso los que siguen la hermandad sacerdotal Sampio X, fundada por Monseñor Lefebvre, cuando participan en la Eucaristía bien celebrada, dicen que si esto fuese así, en todas las partes, no habría necesidad de lo que ha ocurrido y realmente que nos ha producido esta separación con respecto a la Iglesia Católica. El cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, puso el broche de oro al ciclo de conferencias sobre el concilio Vaticano II, organizado por la Embajada de España. El cardenal asegura que aún quedan reformas por llevar a cabo, pero reforma no es siempre sinónimo de cambio. La reforma más urgente es sencillamente que, más que reforma, es la formación litúrgica. Falta una formación litúrgica muy grande. Y es que, según el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, el futuro de la Iglesia está precisamente en conocer de manera más profunda la liturgia y los sacramentos. Diría que no hay futuro para la Iglesia, ni futuro para la humanidad incluso, sino hay una renovación del sentido litúrgico y una participación en la verdad de la celebración litúrgica. Porque en la liturgia acontece la acción de Dios. Es Dios mismo quien está presente y llevando a cabo su obra de salvación. Una formación profunda para conocer la esencia de la fe cristiana, que el cardenal Cañizares asegura que es indispensable para la nueva evangelización.